El Centro Permanente de Orientación Profesional es una iniciativa puesta en marcha en el año 2001 por la Confederación Empresarial Turolense y Cepime, y que cuenta desde entonces con el apoyo económico de la Diputación de Teruel. En la renovación del convenio, del que se han beneficiado ya más de 15.000 alumnos de secundaria y bachillerato, el presidente de la Diputación, Antonio Arrufat, destacó la importancia de potenciar el espíritu emprendedor entre los jóvenes. El hecho de que a la gente se le transmita una cultura, a los alumnos, una cultura de que puedan dirigir su actividad profesional, su actividad laboral hacia nuevos emprendedores, entendemos que es importantísima porque abre un abanico de posibilidades y que la gente no solamente esté pendiente de un puesto de trabajo asalariado. La intervención del Centro de Orientación Profesional está dirigida a fomentar el espíritu emprendedor en dos alumnos e informarles acerca de los puestos de trabajo que van a demandarse en el mercado laboral, haciendo especial hincapié en la provincia de Teruel. Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial Turolense, Carlos Mor, aprovechó para reclamar a los partidos políticos unidad en el mensaje para empresas y trabajadores con el objetivo de afrontar la situación de crisis. Yo creo que la situación económica actual no cabe para que cada uno haga un planteamiento partidista de la situación que se tiene que plantear en la salida de la crisis de este país. Yo creo que es importante que todos los partidos políticos del arco parlamentario tuviesen esa capacidad de sentarse y de entender que esto es un problema del conjunto del país, que no es un problema de un color o de otro partido político. Yo creo que precisamente en estas épocas que estamos en un tema de elecciones, yo creo que hay que ser muy realista y sobre todo a los ciudadanos, tanto a trabajadores como empresarios, hay que decirles las cosas como son, lógicamente con la dureza que son, pero siempre mirando hacia el futuro con cierta esperanza. Por último, el presidente de Cepime, Enrique Bayona, reconoció que proyectos como el aeródromo de Caudeo, futuras inversiones en platea, podrán condicionar los ciclos formativos que se puedan impartir en nuestro territorio. Gracias.